El secretario de salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, informó que están en proceso de confirmar uno o dos decesos por dengue. Estamos en proceso de confirmar uno o dos decesos. En entrevista de prensa comentó que hasta el día de ayer se tienen registrados 647 casos. Debemos de tener 647 casos al día de ayer, un poquito menos que los del año pasado. Abundó que los municipios de Comitán y Carranza representan un foco rojo en cuanto a incidencias por el mosquito transmisor del dengue. Se nos han prendido focos como en Comitán, como acá en los municipios de Carranza. Finalmente, el funcionario estatal afirmó que desde que arrancó el gobierno de Rutilo Escandón en cadenas se han intensificado las acciones para prevenir esta enfermedad. Y las acciones que se han emprendido desde que inició el gobierno y que han sido realmente titánicas, que han sido maratónicas. La nebulización, la que estamos haciendo nosotros, aplicación de la herbicida en todas las viviendas en las que nos permiten accesar a ellas y el avance en la descacharrización y en la colocación de los depósitos donde se reproducen estos vectores. Con imágenes de Juan Manuel Corzo López, Walter Rincón Robelo, Trascendero Line Noticias.